Otros que, bueno, pueden definir la velocidad de la pandemia una vez ya instalada y una pandemia veloz es crítica para un país, debe ser una pandemia lenta. Política en tiempos de pandemia, estamos con Karina Banfi, diputada nacional. Muchísimas gracias Karina por estar aquí. Gracias de invitarme. Bueno, pregunta así clave, ¿qué van a hacer con las sesiones en el Congreso, con la actividad en el Congreso en las próximas semanas? ¿Hay alguna idea? ¿Están analizando el tema? Bueno, ayer el presidente de la Cámara, el diputado Massa, sacó una resolución en donde se restringen al máximo todas las actividades que tengan que ver con los empleados de la Cámara. Hay 55 empleados que están hoy autoaislados porque han viajado al exterior y hay incluso un diputado, el diputado Shendlin, que se ha también autoaislado en su casa porque había tenido un viaje a Estados Unidos y es una zona de riesgo. También Massa estuvo la semana pasada reunido con Bolsonaro. Entonces sería importante tomar alguna medida un poco más, te diría... Massa no se ha autoaislado. ...drástica en el sentido... Massa no está autoaislado, ¿no? No, no está autoaislado. Porque bueno, el jefe de prensa de Bolsonaro se contagió, ¿no? Al parecer sí. Acá me parece que es muy importante, yo creo que cuando son cuestiones de vida o muerte, como es una pandemia o este tipo de enfermedades, nada es exagerado en términos de prevención. Nosotros incluso no queremos llevarlo a un plano político, partidario de este debate, sino cómo colaborar con información y con responsabilidad dando el ejemplo, porque la gente nos mira a nosotros, sacaron una resolución en donde, por ejemplo, bueno, los empleados se restringe la actividad de ellos, pero no la nuestra, como diputados. Nosotros seguimos teniendo reuniones entre nosotros y es un poco raro porque decimos, bueno, ¿por qué nosotros acaso no nos podemos contagiar? Claro, como si el coronel no fuera jerárquico, ¿no? Algo así. La verdad, yo creo que limitando la actividad al máximo, quizás una semana, Dinamarca hizo hoy eso. A ver, ¿qué hizo? Dinamarca no tuvo ningún contagio y hoy decidió cerrar toda la actividad administrativa y privada de todo Dinamarca para controlar de manera preventiva cualquier acción que podría ingresar, cerrando fronteras, por supuesto, digamos, tomando las medidas que están tomando casi todos los países. Pero aún cuando no tienen ningún caso todavía, no tienen contagios. Todavía no. Ah, qué interesante. Y entonces me parece que nosotros teniendo algunos contagios como tuvimos, hoy tuvimos la situación realmente de la gente del Chaco. Sí, sí. Nos cuentan los diputados de Chaco que hay una paranoia muy grande y creo que eso es importante, cómo evitar la paranoia, dando un ejemplo de responsabilidad, quizás sometiéndonos a un nivel muy restrictivo, llamado, llamativo, pero en donde la administración pública tiene contacto permanente con un montón de gente y en donde quizás un deceso general en un momento determinado podría parar algo que mira lo que pasó en España, ¿no? Una semana y media después de lo de Italia, hoy no están pudiéndolo parar. Bueno, hablábamos con el periodista español Ignacio Escolar, el director del diario Punto Es, que señalaba que el domingo a la noche había unos 300 casos y un fallecido en España y al lunes siguiente se multiplica y es a partir de ahí, exponencialmente es a partir de ahí que se toma. Pero sucede de un día para el otro, ¿no? Sí, bueno, porque los niveles de contagio parece que son en un momento determinado con un nivel de expansión muy alto, o sea, con un nivel de contagio muy alto y me parece que hay que destacar dos cosas. Creo que es importante tener un presidente activo hablando con el pueblo. ¿Cómo viste la cadena nacional de ayer? Yo creo que lo más importante es lo que dice el decreto. Hoy estaba, me preocupa cómo va a ser esa reglamentación porque van a participar muchas oficinas, eso conociéndolo casi te diría por la experiencia que tenemos nosotros, demora muchas veces la implementación de algunas medidas que se tomaron acá y hoy deberíamos quizás tener un nivel de ejecución mucho más vertical, donde uno tome las decisiones y poder llevar adelante las medidas que ayer se anunciaron, que son muchas muy importantes, ¿no? Ahora, ¿y la actitud del presidente frente a la ciudadanía preocupada por el tema? A mí me parece muy bien porque es clave la información, primero para llevar conciencia a una sociedad que, como somos nosotros, a veces nos envolvemos en la cosa canchera, de que a mí no me va a pasar, es en general, pero parece que en la Argentina el argentino se ve más expuesto a esto y después terminamos lamentándolo. ¿Te preocupa el contraste entre esa cadena nacional, esas palabras medidas del presidente y sus dichos en el programa de Marcelo Longobardi con, bueno, involuntariamente haciéndose eco de una cadena con una información incorrecta sobre medidas para contener la epidemia? Yo creo que hay un par de asesores que lo asesoraron mejor, va... En el discurso. Sí, en su discurso, que va conduciendo mejor un hecho que muchas veces ningún líder puede estar quizás a la altura o preparado para llevar adelante un caso de pandemia y, por sobre todas las cosas, tomar con mucha seriedad aquellas manifestaciones o información que vienen de organismos internacionales como la OMS, como la PAJO, como ciertos organismos que están muy bien preparados porque tienen mucho flujo de información. Y lo importante es llevar mucha concientización a la sociedad en donde nos preservemos, entendamos que es temporal, no nos besemos, no nos abracemos, no nos juntemos tanto que quizás andar canchereando y diciendo a mí no me importa, a mí no me va a pasar y después lamentarlo. Karina, bueno, el gobierno, el Poder Ejecutivo está convocando a las sociedades científicas y a los expertos para ir tomando las decisiones. ¿Hay algún tipo de convocatoria a los líderes de la oposición en la medida en que esta es una cuestión de Estado, como bien se señalaba? Bueno, eso no, nosotros lo reclamamos a través de nuestro presidente del Interbloque Negri, viendo justamente esto, que están trabajando con especialistas, pero están dejando de lado a los decisores políticos. Porque muchos de nosotros como oposición en muchas provincias somos oficialistas y hay que tomar decisiones políticas. Cuando uno habla, por ejemplo, cerramos o no las escuelas. Creo que es importante escucharlo a Trota, hoy me parece que estuvo muy preciso y eso tiene que ver justamente en cómo opinar sobre una política pública de Estado, diciendo, me estoy asesorando, los especialistas me dicen que no es el momento para cerrar, puede cambiar, puede cambiar esta medida mañana porque esto tiene una velocidad. Ahora, Jujuy había anunciado que iba a cerrar, iba a postergar el inicio de clases hasta el 31 de marzo. ¿Qué pasa con esa medida entonces? Es que es como corresponde, porque si nosotros pensamos, el sistema educativo de la Argentina es federal y corresponde a la decisión de cada una de las provincias. ¿Qué podría hacer el gobierno nacional? Recomendar. Y eso es una línea interesante, ahí es donde tienen que aparecer los decisores políticos de todos los partidos, en donde podemos colaborar justamente en cuál es esa recomendación que va a ser más certera en este contexto preventivo todavía que tenemos. Ahora, lo que llama la atención es una pregunta de un periodista que señalaba que hay escuelas privadas, algunas de gente de alto poder adquisitivo, que han decidido ya suspender las clases y los chicos recibir clases de manera virtual. Ahora, el ministro respondió, y me pareció interesante la respuesta, que esta no es una decisión pedagógica, sino es una decisión científica basada en el Consejo de Científicos que está asesorando al gobierno porque los niños no son, no corren peligro en esta epidemia, pero sí pueden contagiar a sus cuidadores. La decisión que está tomando el gobernador de Jujuy de suspender las clases, ¿no puede poner en riesgo los cuidadores de los niños que asisten a las escuelas de Jujuy? Mirá, no lo sé porque no conozco la realidad de Jujuy, qué es lo que se ha medido, pero sí ahí es importante entonces la participación a nivel nacional en estas mesas interdisciplinarias que está armando la presidencia de la nación, como nosotros también desde la oposición podemos colaborar. La política, como decías, la política tiene que estar presente también en esta preparación para la contención y eventualmente la mitigación de la epidemia. Y que esto no sea un hecho ni político ni partidario, sino de una política pública que se tiene que llevar adelante, que tiene que ver qué pasa en situaciones de catástrofe, de pandemias, de cuando toda la sociedad de manera emergente se pone en peligro. Ayer entrevistamos al viceministro de la Salud de la Provincia de Buenos Aires que cargó las tintas sobre la herencia recibida en materia de salud en la provincia. Sos diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires. ¿Cuán listo está ese sistema de salud tan presionado, tan bajo presión, sobre todo por los niveles de pobreza del conurbano, para contener esta epidemia y eventualmente mitigarla? Bueno, la verdad, si tenemos que hablar de herencia, tenemos que hablar de la herencia que dejó Scioli en materia de salud y que la llevó a María Eugenia a tener que elegir sobre lo urgente, de lo importante. Bueno, entonces esa suma de herencias. María Eugenia se dedicó principalmente a trabajar sobre las guardias de los hospitales. Justamente el lugar que hoy está, que hace mayor... Cuello de botella. Cuello de botella y de presión con la cantidad de casos que aparecen o que cree la gente que puede llegar a haberse contagiado del coronavirus, van directamente a las guardias de los hospitales, que hoy están en una mejor situación de las que estaban en el 2015. Muchas de ellas, sin duda, no es suficiente. Fueron cuatro años y luego había todo un plan para avanzar sobre esto, que espero que lo continúe el gobernador Kicillof. Pero digo, más allá, sumando todas las herencias, para no atravesar este tema con la política, es decir, es una situación delicada la de Provincia de Buenos Aires. Absolutamente. Somos muy conscientes de eso desde el momento que asumimos y en donde se tuvo que elegir con los fondos que administraba la Provincia de Buenos Aires y que tenía a dónde íbamos a poner el foco de salud y todo el sistema de guardias y de emergencias fue una prioridad en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, Karina Banzi. No, gracias a vos. Pandemia y política en tiempos de pandemia. Hemos llegado al final de la Repregunta Noticias a Fondo con los temas del día, los temas que importan, las entrevistas claves en profundidad. No se vayan, está Tato y Ann con La Otra Vuelta. Gracias, hasta el lunes. Buenas tardes.